Señores vecinos del barrio Alto Comedero, soy el comisario mayor Norberto Alancay, jefe de la unidad regional 7. Quiero expresarle por este medio su colaboración para frenar con esta pandemia, con la prevención y conciencia social quedándose en casa. Quiero recomendarles que el día domingo, como ya lo expresó el señor gobernador, pero nadie debe salir de su domicilio para evitar que se propague esta pandemia. Es por ello que he dispuesto un intenso operativo con mi personal subalterno en los distintos sectores del barrio Alto Comedero, como así también de Los Alizos. Finalmente, le pido perdón a mi familia por no poderlo cuidar a ellos quedándome en casa, como así también a los familiares de mis subalternos, ya que nuestra obligación es de servir a la comunidad y de hacer cumplir las leyes. Señores vecinos, por favor, tomen conciencia, cuídense, cuiden a su familia, cuídenos, quédense en casa. Gracias.